Música Cada noche Una noche como todas Una noche tan vacía Una noche en vela Esta noche con recuerdos Que se agotan a mis ojos Me hacen todo en la garganta Y me quiebra la razón todo Haciendo la garganta Esta noche solo estas que planteé Los dedos de la fe de la muerte En soledad abrazarte Que no me pierdo Porque ayer te estoy perdido Porque esta noche te da Yo te digo No me lo creo Que se está No me hagas ¿Tienes como todas No me hagas Que se es lo que No me hagas 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 Una nueva noche, una noche como todas, con mi lecho tan vacío, una noche de dolor. En esta noche yo te siento, como siempre solo vos, siento tus labios en tu alcance, en tu piel. En esta noche yo te siento, como siempre solo vos, siento tus labios en tu alcance, en tu alcance, en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance, en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance. En esta noche yo te siento, como siempre vos, siento tus labios en tu alcance. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.